Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Cerebro, me amas, me amas Otra vez te pregunto si es que quieres responder, me amas Satanás me ha pedido el alma de ti, pues no temas porque yo ya he orado por ti Lo que pasa es que tienes llamado, lo que pasa es que tienes llamado para servir Aunque sé que es difícil a veces, pero es necesario El cuidar de la gracia y que una vez prometieron mis labios Porque sé que mil veces lo harías si fuera un milagro Imposible no es, antecedido de fuerzas que no vieras Como también lo mismo por siempre haré yo Pedro, me amas, me amas Otra vez te pregunto si es que quieres responder, me amas Satanás me ha pedido el alma de ti, pues no temas porque yo ya he orado por ti Lo que pasa es que tienes llamado, lo que pasa es que tienes llamado para servir Aunque sé que es difícil a veces, pero es necesario El cuidar de la gracia y que una vez prometieron mis labios Porque sé que tienes llamado, lo que pasa es que tienes llamado para servir Porque sé que mil veces lo harías si fuera un milagro Imposible no es, antecedido de fuerzas que no vieras Primilegio es servirme pastor, como también lo mismo por siempre haré yo El querer como el hacer proclamando al mundo mi nombre No por ganancias, deshonestas, o por fama, tu abraza la sangre Solo por mí, solo por mí Saberás, me ha pedido el alma de ti Mas no temas porque yo ya he orado por ti Lo que pasa es que tienes llamado, lo que pasa es que tienes llamado para servir Aunque sé que es difícil a veces, pero es necesario El cuidar de la gracia y que una vez prometieron mis labios Porque sé que mil veces lo harías si fuera un milagro Imposible no es, antecedido de fuerzas que no vieras El privilegio es servirme pastor Como tan fiel, lo mismo por siempre haré yo Tu buen pastor Como tan fiel, tú perdonzie a mi Piedro Me to venture Si me Em Ta 전 Gracias.